ambiente. En medio de la situación epidemiológica del país, Cuba no ha descuidado las labores que conforman la Tarea Vida, estrategia de gobierno aprobada en 2017 para enfrentar el cambio climático. Tarea Vida es un plan fundado en las experiencias científicas nacionales y en los aportes a estudios en la región del Caribe. Aunque en sus inicios se centró en la protección de las costas, la visión actualmente ha tenido modificaciones. Hoy estamos trabajando con una visión mucho más integral y es una visión de que el cambio climático va a afectarlo todo. O sea, no puedes excluir de ese análisis municipios que no son costeros, regiones montañosas, territorios que están más alejados y no están en tal directa interacción con la costa. O sea, la idea de movilizar la visión inicial de Tarea Vida, centrada en la costa, a una visión de cambio climático en todo el país, es un cambio de visión importante. Se mantienen los presupuestos iniciales y la costa seguirá teniendo un papel fundamental, pero va a verse con mucha mayor amplitud. Con la Tarea Vida se definen lugares vulnerables, así como técnicas de salud para preservar ecosistemas. Ello permite aplicar mejor las medidas para prevenir los daños. Independientemente de los perjuicios que supone el cambio climático, también es preciso evaluar las oportunidades de su enfrentamiento. Un tema es la energía. Si a consecuencia de enfrentar el cambio climático se requiere una transformación de la matriz energética de Cuba hacia las energías renovables, hacia más eficiencia energética, bueno, eso va a representar también menos contaminación ambiental, mejor calidad en la atmósfera. Para el país en términos económicos es menos dependencia de la importación. Cada uno de los proyectos institucionales se nutre de los saberes de la comunidad. Nosotros estamos en proceso de comenzar a implementar un proyecto que se aprobó este año, que es un proyecto que va a aplicar medidas de recuperación de ecosistemas en todo el sur de aquí, de determinadas regiones al sur de Cuba. Y en todos esos lugares el diseño del proyecto se ha hecho en consultas con la comunidad. Y las medidas que están incorporadas en el proyecto son medidas que se han discutido con ellos. Y se han ajustado a partir de los conocimientos. Porque otra cuestión que pasa, y uno aprende cuando va a la localidad, es que muchas veces uno trae una teoría preconcebida, pero ahí hay saberes previos, hay culturas previas. Y entonces le dicen, no, pero mira, eso se hizo allí y no funcionó. O en esa zona nunca se ha podido sembrar. O tal lugar siempre está inundado. Se trata de cada vez consolidar entornos más saludables, que coloquen a las comunidades no como participante, sino como generador de iniciativas. Son modestos aportes de Cuba a la salud del planeta. Lisbeth Benign Matos, Sistema Informativo.